El efecto lupa. Sergio, Mario, otra vez Sergio, porque hay dos Sergios y Andrés, el niño gusano. ¿El efecto pupa? El efecto lupa. El efecto lupa. ¿No ves que está mirando por una especie de catalejo? Sergio y Sergio y Mario y Andrés, el niño gusano, muy bienvenidos a Lomas Plus. Nos encanta tenerles con nosotros. Ellos mismos nos han dicho que es fácil reconocerlos porque los feos son los Sergios y los guapos son los que nos llaman Sergio. Solta la vista, solta la vista. ¿Hay algún comentario sobre un morenazo de ojos azules por ahí en el... pero eso son las chicas de... Oiga, ¿y por qué se llaman ustedes el niño gusano? Caramba, vaya nombre, ¿no? Es que llamanse de alguna manera, ¿no? ¿Qué tienen más, de niños o de gusanos? No sé. Creo que de gusanos. Algunos de gusanos y otros más de niño. ¿Un nombre sacado de la película Gorilas en la niebla? Sí. ¿Y por qué? Pues porque estábamos con nuestra primera maqueta y había que ponerle un nombre al grupo porque no lo teníamos. Y antes que llamarnos... bueno, es que no quiero ni nombrar los nombres que íbamos a poner. Mejor no. Pues eso, nos gusta el niño gusano, nos gustó. Oscar Don Pérez, se lo ya estaban... Como lo sabes, ¿eh? Sí, sí. Bueno, y a finales de año se puso a la venta este disco, que no podemos decir que se esté vendiendo como churros porque tampoco es eso. Pero, en fin. Como porras, como porras. Como porras, sí. Tampoco es nada. Como me ha quitado usted, ha pesado usted con mi cabeza. Vamos a ver imágenes de la canción Pon tu mente al sol para saber cómo suena este grupo de niño gusano. Perfecto, pupas. Si tuviera que decir, me quitaría la piel para estar desnudo. Yo no sé cómo estar, nunca pasa la realidad. Si pudiera elegir, sería el hombre más de todo el mundo. Ya tengo listo un plan de nuevo para mi corazón. Voy a ver algunos de los títulos de este disco. Por ejemplo, el corte 6. No solamente sabe escribir, sabe también leer. Pero no creo que esté en el Primo Planeta por eso. No, pero voy a decir, corte 6. El chico de la noria hecha con pelo de colores. El corte 7. Creo que te voy a dejar, bueno, no sé. El corte 12. La chica que salió de la tarta. El 13. Y lo que digo cinco veces es verdad. El responsable está a tu izquierda, Fernando. El responsable de las letras. Ah, de los títulos es en comandita. Señor. ¿Son títulos surrealistas o no? ¿Qué son? No, pregúntale aquí al Pulmilla. A ver, intelectual. ¿Estos son títulos surrealistas o qué son? Con de Duque. No, es que yo hablo así. No, que me esfuerzo mucho y ahora, joder, me está costando muchísimo. Pero que hablo así, por eso voy a intentar, no. ¿El chico de la noria hecha con pelo de colores? Es un amigo mío. Ah. Trabaja en el parque de atracciones, se llama Juan López. Sí. Y... ¿Le quiere mandar un saludo desde aquí? ¡Juan! ¡Ey! Sigue así, deja a las chicas de ocho años para mí. Yo quiero saludar luego. A ver, pues saluda. Quiero saludar a Juan López también. Y a mi madre. Ah, bueno. Y a los amigos que nos estáis viendo en el GAR. Y a toda la gente de el GAR de Mesa. Basta. ¿Qué nivel, Maribel? ¿Qué nivel de entrevista? Y a Carlos Santillana, si me está viendo, por favor. Bueno, vamos a hablar de cómo componen, porque ustedes tienen un sistema un poco particular, ¿no? Que primero hacen las músicas y luego uno de los sergios se encarga de las letras, si le salen, porque a veces no le salen. Siempre en castellano. Siempre en castellano. ¿Y dónde? ¿Las hacen en las afueras de Zaragoza? No, las hacemos en un pueblo, pero no es luego las letras, se hace todo a la vez. Ah, se hace todo a la vez. Sí, sí, sí. ¿Pero qué tienen que ver las ovejas en todo este proceso? Pues porque hay un pastor que es el que nos ha alquilado el local y las tiene allí y nos gusta mucho ver cómo las trasquilan, cómo van creciendo, les ponemos nombres, esta me gusta más. ¡Jo, qué mágica está! ¡Clara hoy! ¡Qué guapa está Clara ahí! Ese tipo de cosas que te llenan mucho y te hacen sentir muy bien. Cuando llueve y eso, se queda más triste porque recogen a las ovejas y se queda un barrizal allí que parece de campo de concentración. Y entonces salen canciones tristes y cuando vemos las ovejas y sale el sol, salen las canciones pop más alegras. En lo que a mí respecta hay un claro corte generacional aquí. Me siento muy, muy bien. ¿Hay alguna que esté dedicada a una oveja? No, son tan dedicadas a chicas. A todas esas chicas. Tres a tres noviar de Sergio. Creo que te voy a dejar. Bueno, no sé. Yo no sé dónde has sacado las tres noviar mías. Sergio Alcora ha publicado un libro de poemas. Relatos subidos de tono. Está escribiendo una novela que Dios nos asista. ¿Le ha tentado alguna vez convertirse en un cantautor? Ya lo soy, ¿no? Oigo yo, si hago letras y canto... No sé qué pregunta le pregunto. Cantan todos, ¿no? Tú no te imaginarás a Sergio con una guitarra en el hombro, ¿verdad? No. ¿A cuál de ustedes echaron de un grupo por no saber tocar la guitarra? A mí. Lo he hecho yo. Me he hecho mal. Me echaron de Los Caracos un grupo de Zaragoza y dijeron que era muy malo y que no valía para esto. Es que había tres guitarristas y sobraba el peor. ¿Y luego en cambio lo ficharon para El Niño Gusano y por qué? No, no me ficharon. O sea, es que a Mario le daba pena y dijo vamos, va a quedar con Sergio y tal para tocar un rato. Entonces Andrés nos pegó también. Y tocábamos los tres. Sí, tocábamos los tres. Y luego nos encontramos con este y ya está. Fue una cosa casual. Y las ovejas. Y las ovejas son más. Las ovejas de campo de concentración que es cuando llueve. Con un balón ahí que echamos unos toques. ¿Y qué es eso del... Creo que no les gusta demasiado que les asocien con el fenómeno Indy, ¿no? No Indy de Indiana Jones, sino Indy de Independiente. Sí. ¿Por qué no les...? No, nos gusta bastante. ¿Ah, les gusta? Sí. De hecho, hemos ganado un par de concursos de campeonatos de Indies en Zaragoza. Sí, participamos y en uno nos quedamos los segundos y en otro nos quedamos los segundos. Empezaron con un sello independiente y ahora se han vendido al oro de las... No, señor. No, 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 no. Usted se ha vendido. Andrés no, yo me he vendido y Sergio también. ¿Tú también? Sí, porque les gusta comer, ¿no? Eso sí. No, no, si no está en el grupo, entonces sí, Andrés también. Es la razón fundamental, ¿no? Sí. Que cuando van por ahí de girar, eso es lo que les gusta. Por el vídeo y la portada del disco, hemos visto que cuidan mucho su imagen o la descuidan a propósito. No, 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 bueno, luego también quiero, pero... Voy a repetir esta pregunta. Es que me pareció muy interesante y quería escucharla otra vez. Por cómo hemos visto el vídeo y por la portada de este disco, pensamos que cuidan ustedes mucho de su imagen o no la cuidan. No, sí, sí. Es que date cuenta de una cosa que es muy importante. Que aquí tenemos a Mario Quesada, que es descendiente directo de Lewis Carroll. Porque Lewis Carroll aquí estuvo con una niña de siete años, sevillana, que se llamaba... Laura. ¿Alicef? Laura, ¿no? Laura, Laura. Y ha dejado familia aquí y Mario viene de ahí. Entonces, pues, tres estéticas y victoriana y todo eso. Es estética. Y luego también el vídeo es de Luis Parra, que también es directo. ¿En qué otros negocios...? Ahí hay cortando, es decir, que es un soso. ¿En qué otros negocios...? Si no de Zaragoza no debería decir estética, sino estética. Lo he dicho bajito para no hacer la gracia a María Nicol Corta, que ya está muy bien. Además de las cosas musicales, ¿están ustedes metidos en cosas de otros negocios que son? Pues Sergio, el mafio de todos y yo. Yo. Sergio, Binader y yo tenemos un bar. ¿En Zaragoza? ¿En Zaragoza? Se llama El Fantasma de los Ojos Azules, que está en la calle... ¡Voilá! Muchas gracias. ¡Un aplauso, un aplauso aquí! Sergio, Sergio, Mario y Andrés, ha sido un placer tenerles con nosotros que este disco, El Efecto Pupa, tenga muchísimo éxito, que vendan los centenares de miles de copias de discos de platino, ¿sí? Dar las gracias a Luis Párraga, que fue el realizador del vídeo. Y a la revista Buceadora, que le ha sacado un artículo... De mi prima. Ya vamos a los grises, de verdad. Nosotros nos vamos a ir ahora mismo... Luego, mientras ellos siguen hablando, nosotros nos vamos a ir a Zapping para regresar después... Con Shalem Aclé. Con Shalem Aclé. Hasta ahora mismo.